Música En esta nueva etapa estaremos hablando sobre derechos humanos y diversidad sexual exactamente de que se trata y en el tema legal para empezar me gustaría hacer una referencia de que son los derechos humanos y como ha ido evolucionando en el tiempo quizás esto nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad no es un tema nuevo, quizás como derecho humano y reconocido con esas características sea para muchos nuevo pero ha estado en los procesos de lucha y reivindicaciones sociales hay que destacar que quizás una de las historias más importantes de los derechos humanos en lo que fue la revolución francesa se da el inicio, quizás los postulados, los principios más fuertes y de ahí se explica por qué todavía hoy los grupos vulnerables muchos grupos vulnerables siguen buscando reivindicaciones quizás nos preguntamos si es una cosa que tiene tantos años que viene acompañando a la humanidad por qué todavía hoy y después de hacer una declaración siguen existiendo grupos que exigen reivindicaciones de sus derechos pues la respuesta es muy sencilla en esa época de la revolución francesa quienes estaban reivindicando sus derechos quienes estaban tratando de reconocerse eran los grupos burgueses era la burguesía contra la monarquía pero en ese entonces no se reconocían otros grupos vulnerables de tal manera que los derechos humanos nacen para defender los derechos de una persona blanca digamos hoy día lo podemos hacer la equivalencia clase media profesional pudiéramos decirlo pero no era por ejemplo para las personas indígenas para las personas negras, para las personas latinas esto conlleva de una u otra manera a que hoy día todavía estemos construyendo pactos, tratados que arrojen y que apoyen y reconozcan esos valores esenciales de lo que somos como seres humanos y como pueblo y empecemos a dar el discurso de lo que es la diversidad y reconocernos en esas diversidades los derechos humanos como hemos venido diciendo han estado a lo largo de lo que es el proceso histórico de este planeta pero me gustaría resaltar algo muy interesante esa insistencia de que los grupos vulnerables sigan exigiendo sus reivindicaciones pero en este caso vamos a hablarlo con respecto a lo que son las sexualidades humanas y partamos un poquito de las relaciones entre eso que hemos llamado hombre-mujer en esa relación de hombre-mujer donde se supone que el hombre tiene una posición de hegemonía y la mujer es el objeto se ha tratado de minimizar el hecho de la reivindicación de la mujer y me explico un poco mejor que es lo que ha pasado y lo dijimos en el segmento anterior los de la Decreación Universal de Derecho Humano que fue promulgada el 10 de diciembre de 1948 tiene unos orígenes desde lo que es la visión burguesa eran los derechos de la mujer blanca por ejemplo el hombre blanco en este caso cuando hablamos de derechos humanos y específicamente de lo que es los derechos sexuales del individuo no ha tenido un gran impacto o una gran diferencia con esta visión de que son los derechos humanos de sexuales de la mujer blanca del hombre blanco y hay otros grupos que han sido vulnerados que no se reconocen esos derechos sexuales o esas sexualidades aquí estamos hablando de las mujeres lesbianas las mujeres prostitutas los hombres que no siguen la heteronorma en sus relaciones por esta visión ha generado algo que también debemos resaltar que el aparecer estos derechos humanos es importante también reconocerlo que viene a construir al individuo como un ser internacional de derechos que es lo que pasa antes el Estado tenía todo el poder los Estados tenían todo el control y poder sobre los seres humanos sobre el ciudadano aquí en ese instante pues el ser humano no podía ir contra el Estado no podía defenderse ante las acciones que el Estado de manera injusta lo hiciera contra ellos entonces ¿qué pasaba? pues ahora al nacer esta declaración universitaria de derechos humanos nacemos como sujetos de derechos internacionales de derechos lo que me permite emprender acciones contra los Estados el Estado comete alguna acción que vulnera mi derecho y yo puedo ir contra ese Estado buscando mi reivindicación muy bien entonces ya entendimos nace de lo burgués reconocido por un grupo específico o un sector de la sociedad pero no reconoce a las minorías o lo que llamaría B3 preciados los cuerpos subalternos aquellos que no pertenecen a la raza blanca siendo que somos morenos somos indígenas somos chinos y no estamos siendo reconocidos dentro de esos grupos por supuesto en ese camino del reconocimiento como ciudadano empezamos a exigir que el Estado se construyera de otra manera el Estado debe ser de todas y para todos y para que esto sucediera y ya como seres internacionales de derechos que puedo ir contra el Estado nace una idea que son los Estados laicos el Estado laico se supone que debe respetar la manera de pensar de los individuos la manera de ser de los individuos las distintas formas de ser de los individuos y además de hacerlo y garantizarlo el Estado también debe tener una cierta autonomía con los dogmas y los principios religiosos en otras palabras y por ejemplo lo podemos ver en la constitución bolivariana de Venezuela donde su artículo 59 dice que ningún o señala que ningún dogma religioso puede prohibir el derecho fundamental de otro ciudadano eso habla de laricidad un Estado laico donde nada de las normas que hagamos deben estar regidas por los dogmas religiosos pero el Estado si debe garantizar de una u otra manera que las personas puedan profesar su religión puedan tener libre desarrollo de su personalidad puedan pensar y sentir lo que quieran pero el Estado es para todos y para todas la Declaración Universal de Derechos Humanos no solamente es la única herramienta que pueden tener los distintos grupos en este caso si hablamos de derechos sexuales para poder reivindicar sus derechos y me explico mejor la Declaración Universal Derechos Humanos por su naturaleza no es vinculante excepto en constituciones como la venezolana simplemente la Declaración Universal fue un acuerdo de buena voluntad de los Estados en el cual dijimos bueno sí voy a ceder un poco de mi soberanía para garantizar los derechos fundamentales de mis ciudadanos y en el momento en que nosotros como Estado como gobierno infligiéramos alguna norma este ciudadano tuviera herramientas para poder reivindicar esos derechos puedan ser resalcidos ahora ¿qué pasa? para lograr que eso fuera vinculante ¿qué se llevó a hacer? entonces empezaron a crearse lo que se llaman los pactos los tratados internacionales estos sí son verdaderamente vinculantes para los distintos Estados porque ahí sí se compromete en que en algún momento se ratifiquen dentro de sus derechos internos en caso de nosotros por ejemplo dentro de nuestras constituciones una característica que tiene nuestra constitución es que la constitución por sí sí tiene recogida los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos de hecho tiene una parte completa que está referida a derechos humanos en otros si hacemos un análisis de derechos internacional comparados podemos observar que no están incluidos como lo trata ciertamente en nuestra constitución pero son firmantes de ciertos tratados donde los Estados sí se comprometen al cumplimiento de esos derechos entre esos tratados tenemos lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Civil el Pacto Internacional de Derechos Políticos el Pacto Internacional de Derechos de Solidaridad de los Pueblos o sea hay varios pactos que se firman de tal manera que los Estados se comprometen con el cumplimiento de lo que fue aquella voluntad voluntaria de los Estados que fue la Declaración Universal de Derechos Humanos en esa intención de darle fuerza y ratificación de esos pactos de esas leyes Venezuela ha firmado muchísimos pactos internacionales que reconocen de una u otra manera a la comunidad sexodiversa a los derechos económicos civiles y políticos de nuestras personas homosexuales bisexuales transexuales de modo que quizás no ratificados plenamente en nuestra Constitución pero si se observa que hay una intención del Estado por reivindicar esos derechos y en algún momento poder hacerlos poder promulgarlos y de una u otra manera que nuestra gente sea resalcida en esa deuda histórica que tenemos con nuestro pueblo en este mismo orden de ideas pues en esa intención de ir reconociendo los derechos de los distintos grupos específicamente estamos hablando en el área de derechos sexuales existió lo que se llamó el principio de Yuyacarta ¿no? Yuyacarta recoge uno de sus principios sobre todo el principio 24 dice que todos los Estados deben garantizar los derechos civiles y económicos de las familias cuyos jefes son sexodiversos o digamos personas del mismo sexo que ejercen la jefatura de ese hogar entonces ya lo hemos firmado ya el Estado lo ha firmado y nos está diciendo hay un interés real en reconocer esos derechos y ratificarlos en algún momento y esto se ve mucho más reforzado cuando vemos nuestra constitución que desde el artículo 3 y paseando por muchos artículos pues nos habla del libre desarrollo de la personalidad el que debemos garantizar el goce de esos derechos que los derechos son progresivos y muy importante una vez que un derecho sea reconocido sea reivindicado no podemos quitárselo a nadie eso es una de las cosas importantes que tiene la constitución bolivariana de Venezuela una vez reconocido nunca se puede eliminar nunca se puede derogar eso le da progresividad y avance a nuestros derechos por otra parte en su artículo 21 y es una de las cosas más importantes prohíbe cualquier tipo de discriminación hacia los ciudadanos no importa cuál sea la condición de este ciudadano por su origen étnico por su orientación sexual por cualquiera que sea ningún venezolano ninguna venezolana puede ser discriminado eso está en nuestra constitución y además sigue insistiendo que todos aquellos tratados internacionales que ratifiquemos que firmemos pues tiene rango constitucional tiene el mismo peso de cualquier norma que esté incluida dentro de nuestra constitución en esa búsqueda o en esa lucha de ir construyendo esos derechos y ir reconociendo esos derechos unión afirmativa interpone un recurso de alvaro donde le pide al TSJ al Tribunal Supremo de Justicia bueno mira haga una interpretación entre el artículo 21 que dice que no puedo ser discriminado por motivos de orientación sexual por raza por ningún tipo pero que el Estado debe garantizarme el gozo y disfrute de esos derechos pero entonces tengo un artículo 77 que me dice que solo se reconoce solo se protegerá solo se protegerá la unión entre un hombre y una mujer entonces cuando se le pide a la asamblea al TSJ que haga una interpretación a ver si verdaderamente no se puede reconocer el matrimonio de personas de mismo sexo ella hace su interpretación y crea lo que se llama la sentencia 190 en el 2008 este recurso se intercuso en el 2003 y se da una sentencia en el 2008 fue en febrero específicamente cuando hace esa sentencia esa sentencia dice varias cosas fundamentales vamos a resumirlas porque es bastante larga primero que en nuestra constitución se prohíbe cualquier tipo de discriminación por motivo de orientación sexual y en otro caso dice que ni prohíbe la existencia o que existan relaciones entre personas de mismo sexo y por otra parte dice que se debe garantizar los derechos civiles y económicos de estas parejas del mismo sexo así que tienen los mismos derechos ahora que pasa entonces la asamblea le dice ok no está prohibido no no existen garantizados sus derechos pero aunque los tiene le dice la asamblea bueno legisle en materia de derechos civiles y económicos para que este grupo esta comunidad LGBT sean reconocidos en ese en estos aspectos de los derechos sociales económicos y civiles por supuesto este pasado el tiempo esta sentencia no dio una posición firme de lo que debíamos hacer por eso es que hoy día ustedes están viendo que el tema de la discusión en la asamblea de lo que es el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario ¿por qué? porque fue una sentencia y una orden en esa época en el 2008 donde se le ordena a la asamblea legislar en esa materia en esa situación y yo como asamblea en esa historia 25 y y el